El concepto mismo de Edad Media es de suyo negativo, ya que señala la existencia de un oscuro paréntesis entre dos épocas memorables para la civilización occidental, la Edad Antigua y la Edad Moderna. Esta última se concibe como un triunfal retorno a la grandeza de la antigüedad, luego de ese extenso bache de aproximadamente 10 siglos en el que predominaron la barbarie, la ignorancia, la superstición, el fanatismo, la tiranía religiosa y la ausencia de pensamiento crítico. De hecho, se ha vuelto un lugar común usar expresiones tales como Estamos en la Edad Media para referirse a situaciones o acciones reprochables, especialmente desde el punto de vista sociocultural o ético-político. En ese orden de ideas, medieval sería sinónimo de arcaísmo, oscurantismo, crueldad y, en general, de todo lo peor. Esa valoración negativa de dicho periodo se suele fundamentar en varios hechos típicamente medievales, tales como el teocentrismo, el feudalismo, la escolástica, la inquisición, las cruzadas, entre otros. La imagen que se suele tener del medioevo es la de una época en la que prácticamente todo fue dañino, en la que la religión se alió con los poderes terrenales, en la que una metafísica altamente especulativa impidió el avance de la ciencia, en el que la obediencia a la autoridad fue más importante que el libre examen y la investigación. Los primeros que comenzaron a hablar de Edad Media, o más concretamente, de expresiones como media aetas, o medium aebum, fueron los humanistas italianos de las últimas décadas del siglo XV. Con esa expresión se hacía referencia a una etapa oscura, situada entre dos momentos brillantes de la historia de la humanidad, los tiempos clásicos por una parte y la fase que los humanistas italianos estaban protagonizando por otra, en la cual se buscaba el retorno al cultivo de las lenguas clásicas y, en general, de todos los valores propios de aquellos lejanos tiempos. Posteriormente, hacia las primeras décadas del siglo XVI, apareció otro frente que valoraba de forma muy negativa al medioevo. Esta vez, la crítica procedía del ámbito religioso y, en concreto, de los reformadores protestantes, los cuales reivindicaban el retorno al cristianismo primitivo, echando por tierra al mismo tiempo las instituciones que la iglesia había establecido y mantenido en los pasados siglos. Desde la perspectiva protestante, las autoridades de la iglesia, los pontífices, los cardenales, los prelados, los abades de los monasterios, entre otros, habían actuado a lo largo de la Edad Media de una manera brutal y despótica, por lo que no se diferenciaban nada de los señores feudales laicos. No obstante, el ataque más duro al medioevo procede del siglo XVIII, llamado el siglo de las luces o simplemente la ilustración. Los intelectuales ilustrados defendían la superioridad de la razón, virtud que, según su opinión, había estado plenamente ausente de la Europa medieval, caracterizada por el predominio de la más brutal irracionalidad. Un típico ejemplo del punto de vista ilustrado acerca del medioevo lo encontramos en Voltaire, que fue uno de los más relevantes pensadores de aquella época. En su obra, Ensayos sobre la poesía épica y el gusto de los pueblos, se expresa en los siguientes términos. Cuando el Imperio Romano fue destruido por los bárbaros, se formaron muchas lenguas con los despojos del latín, como se elevaron muchos reinos sobre las ruinas de Roma. Los conquistadores llevaron por todo el occidente su ignorancia y su barbaridad. Todas las artes perecieron, hasta 800 años después no comenzaron a renacer. Lo que desgraciadamente nos resta de la arquitectura y de la escultura de aquellos tiempos. Es un grotesco conjunto de groserías y baratijas. Lo poco que escribían era del mismo mal gusto. Los monjes conservaron la lengua latina para corromperla. Como puede verse allí, la imagen que los ilustrados tenían del medioevo era rotundamente negativa. Ahora bien, a la hora de valorar esos tópicos existentes sobre la época medieval, se advierte que es muy problemático hablar de un periodo tan extenso de tiempo que no haya aportado prácticamente nada bueno a la humanidad. Sin pretender pasar casi automáticamente de una leyenda negra a otra de color rosa con respecto al medioevo, es necesario considerar tanto sus pros como sus contras. La demonización de la Edad Media, si bien recoge hechos históricos, tiene al mismo tiempo un fuerte carácter ideológico, ya que se basa en un racionalismo marcadamente anticatólico, que ve en esta época la expresión por antonomasia del catolicismo al que quiere denigrar. Sin embargo, hablar de medioevo es también hablar del surgimiento de las universidades, de la mezcla de culturas, de las traducciones y comentarios de la obra de Aristóteles, de grandes debates intelectuales, de la fundación de las órdenes mendicantes, de la aparición de pensadores descoyantes. Eso significa que la aproximación a dicho periodo exige, cuando menos, ser lo más fieles posible a la realidad histórica de lo que tales siglos nos han aportado. Baste decir que las conquistas de la Edad Moderna serían sencillamente incomprensibles si se juzgase la Edad Media como una etapa de puro oscurantismo. En ella, como en cualquier otra época histórica, hubo luces y sombras. ¿Hubo barbarie en la Edad Media? Cabe responder que sí, pero como en cualquier otra etapa de la historia de la humanidad. En definitiva, el término Edad Media debe usarse con cautela, reconociendo que su origen es un invento historiográfico con fines ideológicos. Obviamente, es difícil que se abandonen términos tan arraigados a lo largo de siglos de uso ininterrumpido, pero la verdad exige que las palabras se ajusten a ella. El término Edad Media